Suave, suave Se tiene que calmar ella Doble, doble Aguantalo, aguantalo, aguantalo La pala atrás, la pala atrás Bien Ahora aguantalo, aguantalo, aguantalo Bien ¡Clara! ¡Dale, dale, dale! Se le cayó el casco La última línea, por atrás de la nueve Tiene un desbalón, ¿no? Sí Se pone el cántaro, eh, ya lo veo Se le pone bravo Porque lo que pasa es que vamos a tener que pensar Si esa es la embocadura adecuada para esta altura Se le pone bravo lo último, eh A ver que se está saltando, que se está costando manejarlo, eh Tiene que frenarlo más Suave, no lo curras, eh Suave ¿Qué no sabes? Cuatro, cinco Mára izquierda, uno acá y lo dejamos Venite la mano izquierda por ahí atrás, uno acá y lo dejamos No No Aguantalo, estate bien en la montura y aguantalo Que haga fuerza el caballo Que salga para arriba Ahí tiene, poné la piedra Ahí lo poné Listo, Clara No